Hola, muy buenos días amigos, soy Koldo Alonso de KoldoAlonso.com y en el día de hoy estamos bajando nuestra temperatura corporal después de haber corrido entre unos 10 y 11 kilómetros por la costa de Kravienaonan ahí vemos la playa, hay una playa maravillosa ¡Wow! Me da una ducha fría y en fin seguía sudando ¡Wow! El agua fresca tonifica mis piernas después del esfuerzo ¡Wow! ¡Muy bien! Vamos a gozar un poco ¡Wow! ¡Gracias amigo! ¡Nos vemos en la próxima carrera! ¡Gracias!